Muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto continuar con estas mesas relativas al interés superior del niño, niña y adolescente, y en España interés superior del menor, nos acaba de decir el fiscal, como era antes para nosotros. Y bueno, esta mesa dos, extraordinaria, formada por tres juristas de la más alta talla de nuestra hermosa América Latina, este es un congreso iberoamericano, recuerden. Está María del Mar Otero Bolaños, abogada y profesora de Derecho Familiar en la Universidad de La Habana, de la prestigiosa Universidad de La Habana, Cuba, profesora de Derecho Civil en la Universidad de La Habana, profesora en la materia adaptativa a Derechos de la Infancia y Adolescencia en la Universidad de La Habana, forma parte del clausro académico del Diplomado en Protección Integral a los Derechos de la Infancia en la Adolescencia, que es parte del programa de cursos de posgrado de la Universidad de La Habana en Cuba, realiza investigación en temas de la influencia del fenómeno migratorio en la protección integral de los derechos de la infancia, especialmente con su derecho a la identidad, un tema ahorita que, híjole, es importantísimo. Ha participado en talleres organizados por la Universidad de La Habana, Cuba, con la colaboración de UNICEF en Cuba, y el nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, bienvenida. María del Mar, es un gusto tenerte hoy en esta mesa. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad, la Academia Mexicana de Derechos, a usted, doctor José de Jesús Nabeja, un espacio espléndido para exponer nuestras ideas respecto a esta temática tan importante, por la que tanto aún debemos hacer, y bueno, espero estar a la altura del resto de los panelistas de gran excelencia que nos acompañan. Pues es un hecho, reitero, previamente seleccionados, referenciados, son gente que ha hecho trabajos excepcionales en la academia, en la función pública, en el Poder Judicial, mis respetos. Está con nosotros también Sonia Elena Barrón Cortés de Bolivia, jueza público de la niñez y adolescencia primero de Sucre, en magíster en ciencias penales y criminológicas, maestría en administración de justicia, especialización en protección jurisdiccional de los menores, de los derechos de los niños, diplomada en justicia penal restaurativa de adolescentes, fiscal adjunto de sustancias controladas, Potosí, Bolivia, docente del área penal en el Instituto de la Judicatura, jueza de partido mixto liquidador y de sentencia Muyupampa, abogado de materia de la Fiscalía General, docente del Instituto de la Judicatura, docente de la Escuela de Jueces, docente en derecho penal en la Universidad Privada del Valle, docente en posgrado en las universidades Univalle y de la Universidad Andina Simón Bolívar, vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, expositora y capacitadora en diferentes cursos y eventos nacionales e internacionales, entre otros, y miembro honorario de la Academia Americana de Derecho, Juan Velázquez. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, un saludo cordial para todos, encantada de poder participar con este ilustre auditorio de estos juristas tan destacados, y saludos, ¿no?, a, bueno, al doctor José de Jesús Navaja, que eres tú, y a los demás estamos, si mal recuerdo, de Cuba, Venezuela y Paraguay. Está también con nosotros Guillermo Jesús Lobato Fleitas, de Paraguay, es juez de primera instancia de niñez y la adolescencia del sexto turno de la capital en la República de Paraguay, coordinador de los jueces de la niñez y la adolescencia en la capital de la República de Paraguay, integrante por la capital de Paraguay de la Oficina Técnica de Apoyo al Cuero de la Niñez y la Adolescencia de reciente creación, precisamente, designado por la Corte Suprema de Justicia como representante ante la Comisión Nacional para el Estudio y Reforma de las Leyes en materia de la niñez y la adolescencia, fue designado por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ante la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los Adolescentes, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, prestigiosa universidad, docente en la Escuela Judicial de la Niñez, Adolescencia y Familia del Paraguay, es autor de las obras Programa Analítico de Derecho Romano II y Derecho Romano, Instituciones de Derecho Privado editadas en Paraguay, o sea, en temas de Derecho Romano, en temas de menores, un experto. Pues bueno, bienvenido, Guillermo, a esta mesa, también como nuevo miembro honorario de la Academia. Muchas gracias, profesor, y antes que nada saludarle a las queridas compañeras hoy de esta destacada mesa, a María del Mar y a Sonia. Aquí estamos, profesor, para ahondar un poco en la materia que nos apasiona, porque creo yo que si estamos aquí reunidos es porque niños, niñas y adolescentes es nuestro trabajo diario. Bueno, contento por esta distinción de formar parte de la Academia y expectante ante ya el inicio del desarrollo que usted brillantemente lo está llevando adelante. Perfecto, gracias, Guillermo. María del Mar, vamos a iniciar. ¿Cómo ha evolucionado la aseminación del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes en el ordenamiento jurídico cubano? Bueno, no hablamos hoy del tema de tutela judicial efectiva de doble fuente, hablamos de un principio muy importante que incluso surge en la opinión, está manejando en opiniones consultivas, sobre todo hablar de la 17, en casos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ¿cómo ha permeado, cómo se ha absorbido por el ordenamiento jurídico cubano? Bueno, debemos decir que esto lógicamente ha sido una asimilación paulatina que ha venido teniendo lugar a partir de no solo combatir los, digamos, el paso normal de las normas que tienden a ser lentas en su cambio, sino también ha tenido que luchar con los propios caracteres de la sociedad que a veces imponen aún ese sentido proteccionista sobre los niños y no logran o tardan más en lograr el empoderarlos en pos de que por sí mismos como plenos sujetos de derechos puedan ejercer y defenderlos mismos. En esta evolución paulatina debemos decir que entre los años 1959 y 1976, a pesar de la existencia de numerosas políticas públicas, del nacimiento de organizaciones estudiantiles y que dotaban de una organización y una participación a niños y niñas y adolescentes, de forma normativa no existía aún una inclusión en nuestro ordenamiento de artículos o normas referidas a la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes. En esta etapa tan temprana aún no podíamos hablar de nociones de interés superior, pues lógicamente estamos hablando de una etapa previa incluso a la Convención de los Derechos del Niño. En el año 1976, cuando se dicta una nueva constitución en nuestro país, pues esto toma quizás otro color, pues empiezan a asimilar cuestiones relativas a la protección de niños y niñas y adolescentes dentro del ordenamiento jurídico cubano al, bueno, exponer de forma expresa las garantías de su acceso a los derechos a la educación, la salud, eso se vio reflejado también a través de todo el proceso de campaña de alfabetización que tuvo lugar en nuestro país durante la década del 60, del cual muchos niños fueron también receptores, las campañas de vacunación, o sea, fueron vías a través de las cuales estas normas se fueron materializando. Esta constitución exponía además la responsabilidad de familiares, la comunidad, el Estado, para con la consagración de los derechos de niños y niñas y adolescentes y con el desarrollo de su personalidad. Aún cuando entonces no podemos decir que existía una asimilación del principio de interés superior y de estos cambios de paradigma de los que hablamos después, pues se empieza a anotar ya dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la norma escrita cubana, este propósito, esta intención de dotarlos del reconocimiento de sus derechos. En el año 1978 se dicta la ley número 16, Código de la Niñez y la Juventud, ley que en su momento es muy trascendente, muy revolucionaria, fue reunida en su cuerpo a un grupo de derechos que si bien muchos estaban reconocidos en la constitución, en ella tomaban el matiz de estar garantizados a niños, niñas y adolescentes desde su condición de persona en desarrollo, en desarrollo de su personalidad, sabiendo que en ellos toman estos derechos, otro tipo de características a partir del propio ejercicio, la propia defensa de los mismos. Esta norma es 11 años también, previa a la Convención de los Derechos del Niño, y bueno, a pesar de sus buenísimas intenciones, el propósito trazado, lógicamente aún no logra alcanzar el nivel de desarrollo requerido en cuanto a las nociones, digamos, de empoderamiento de niños, niñas y adolescentes, pero se reconoce el papel que en su momento jugó. En el año 1975 se dicta un nuevo Código de Familia, vigente hasta el día de hoy, esperemos que pronto podamos gozar de uno nuevo, pero bueno, de eso estaré hablando próximamente, donde también se comienzan a notar la asimilación de un grupo de propósitos, de intenciones respecto a la regulación, a los cambios de la regulación de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, exponer que se establecerá la adopción, el caso de la adopción, en interés del mejor desarrollo y educación del menor, o sea, se van evidenciando la asimilación de conceptos o instituciones, que si bien no son las del interés superior del menor, si tenían la misma pretensión o así, se lo proponían. Y por ejemplo, en los temas de guardia y cuidado, del régimen de comunicación, se instaba a resolver a los órganos competentes según lo que resultara más beneficioso para los menores. Pasaba muy parecido con las leyes del registro del Estado Civil, del Código Civil, todas se proponían desde un punto de vista de necesidades, de protección, el reconocer derechos a niños y niñas y adolescentes, pero aún sin lograr a cabalidad, pues, un sistema de protección integral, donde los mismos ejercieron como plenos sujetos de derecho. Lo mismo pasa con nuestra legislación penal. En nuestro país, el Código Penal establece como edad para asumir responsabilidad penal los 16 años de edad. ¿Qué pasa? Para los sujetos que están entre los límites, entre los 16 y los 20 años de edad, se establece un régimen diferenciado que incluye desde la atenuación de la sanción, o sea, los límites tanto mínimos como máximos de las penas pueden rebajarse desde un tercio hasta la mitad a partir de la valoración incluso de la peligrosidad social del acto cometido. La forma de cumplimiento de las sanciones impuestas son diferentes, son diferenciados, por ejemplo, las sanciones que implican la privación de libertad se cumplen en centros diferenciados de las personas mayores, ¿no? De esta edad se prohíbe la pena de muerte como sanción a personas entre los 16 y los 18 años de edad, e incluso se valora la aplicación de sanciones de corte administrativo en lugar de sanciones penales a partir del fin reeducativo que buscamos lógicamente de las mismas. En cuanto a los menores de 16 años del sistema de justicia penal que existe en nuestro país, se rige por un decreto ley del año 82, también lógicamente por su edad podría estar más permeado de todas estas ideas, de estos principios que la convención introduce en el ámbito internacional, pero también en nuestras legislaciones nacionales. Y bueno, este decreto ley 64 expone una serie de medidas que a partir de la gravedad del hecho, de la conducta asumida por el niño o niña adolescente y también de las características propias del mismo, bueno, podrán ser tomadas y que nunca implican un internamiento acaparable, digamos, o una privación de libertad, digamos que la medida de mayor complejidad o gravedad, podríamos decirlo, es su inclusión en una escuela, unas escuelas que tienen características específicas de formación integral, donde cuentan con especialistas desde psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, que con un fin reeducativo, tratan de proveerles de las herramientas para una mejor reinserción social. Sin embargo, estamos de acuerdo en que a partir, como ya decía, de lo antiguo que son ya estas normas, pues lógicamente, y como parte del proceso de reforma legislativa que estamos llevando en nuestro país, deben ser sujetos de perfeccionamiento en pos, lógicamente, de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Llegamos al punto, bueno, en que el año 89, afortunadamente, empezamos a contar con la Convención de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, Cuba, uno de los primeros países en ratificar esta norma, el 26 de enero del año 90, y bueno, la ratifica el 21 de agosto del año 91, fecha en la que ya en septiembre de este año también pues comienza su entrada en vigor y a partir lógicamente de la entrada en vigor de la Convención se empieza a evidenciar una asimilación por parte de nuestro ordenamiento jurídico pero también de nuestro quehacer jurídico de los preceptos de esta Convención, o sea, si hacemos un análisis de las sentencias específicamente por ejemplo de las sentencias de nuestro Tribunal Supremo es apreciable cómo cada vez han ido en aumento y en una mejora no solo cuantitativa sino también cualitativa la aplicación de la Convención y también de los preceptos y principios que la misma estipula. Cada vez son más las sentencias que se fundamentan en la Convención que la traen como fuente de nuestro derecho al haberla asimilado con su firme y con su ratificación y cada vez es más correcta la forma en que los operadores jurídicos logramos valorar y construir concretar en cada caso específico el interés superior de niños niñas adolescentes eso está así expuesto en numerosos estudios que hemos hecho tanto en las salas de conjunto en las salas de justicia de nuestro país de conjunto con las instituciones universitarias las facultades de derecho a lo largo del país a partir de bueno también de la asimilación de la Convención nuestro ordenamiento jurídico empieza a asimilarla y la forma en que lo hace es fundamentalmente a través de instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo que para nosotros son fuente formal de nuestro derecho procesal o sea son directrices que emite nuestro Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo para digamos uniformar y dotar de mayor justeza a nuestro sistema procesal se edita en el año 2003 la instrucción 173 de este órgano que va encaminada a la atención a los niños niñas y adolescentes víctimas de delito ya aquí se hace una inclusión expresa del principio de interés superior buscando que los procesos de escucha de estos niños la intervención que van a tener dentro tanto de la fase investigativa como ya durante el proceso sea siempre en función de su interés superior y así queda reflejado en esta norma que además expone las vías y los pasos para hacerlo de la forma más conveniente para el niño niña adolescente involucrado también en el año ya 2012 con las instrucciones 216 y 217 del consejo de gobierno del tribunal supremo vuelven a aparecer de forma expresa este principio en nuestra legislación a partir de establecer también y en especial relación con el derecho a la participación de niños niñas y adolescentes como los mismos podían tener un lugar en las audiencias que según nuestra ley procesal se llevan a cabo dentro de los procesos civiles y familiares en nuestras salas de justicia delimitando también una serie de pasos y elementos a tener en cuenta para que siempre esta inclusión esta escucha esta participación de infantes y adolescentes en este tipo de audiencias pues responda a su interés superior a partir de aquí entonces valdrá la pena exponer un poco más adelante qué está pasando ahora mismo en Cuba respecto al proceso de reforma legislativa y los cambios tan sustanciales que estamos dando en cuanto a la inclusión de estos principios de la aplicación de la convención en nuestro país extraordinario no sobre todo como deseamos como poner ya el tema de la tutela judicial multinivel ya sabes que hace soluciones a la convención tan importante no muchísimas gracias Sonia para iniciar tu participación ¿cómo prevé el interés superior del niño niña y adolescente la actual normativa interna del estado plurinacional de Bolivia? bueno mira Bolivia ha tenido en cuenta la convención de los derechos del niño y de actualmente a partir de la constitución política del estado del 2009 prevé el interés superior del niño desde un enfoque de derechos humanos ¿no? que engloba a su vez diferentes enfoques de género generacional intercultural ¿no? porque cuando hablamos de derechos humanos de la niña y adolescencia si bien están garantizados sabemos los derechos de todas las personas por ser seres humanos sin embargo los derechos de los niños merecen una protección especial ¿verdad? y es de avanzada la constitución política del estado da una conceptualización ¿sí? a partir del artículo 58 en que de acuerdo a la convención de los derechos del niño también en que se considera niño niña adolescente a toda persona menor de edad ¿verdad? a los que se reconoce como derechos reconocidos todos los derechos reconocidos en la constitución política del estado y son inherentes a su proceso de desarrollo no sé si me escuchan bien porque no te escuchaba muy bien hace rato perfectamente ya lógicamente Bolivia ha avanzado desde una dimensión ética también estableciendo unos principios tanto principios como valores en la constitución política del estado que son transversales ¿verdad? a todos los seres humanos más aún a los niños ¿no? entonces tenemos principios por ejemplo como el amaquella que significa no seas flojo ama yulla no seas mentiroso el ama sua no seas ladrón el principio es como el vivir bien ¿no? que camañay y son términos que vienen de nuestras diferentes culturas ¿no? y prevé también la constitución valores ¿no? valores como la unidad la igualdad la inclusión que es muy importante el respeto la armonía entre otros para vivir bien ¿no? y lo más importante considero que la constitución política del estado del 2009 que es de avanzada digo porque ha previsto infinidad de derechos no solamente de los niños niños y adolescentes ¿no? sino de todas las personas ¿no? ha tomado en cuenta el medio ambiente ha tomado en cuenta muchos elementos ¿no? que es necesario para el vivir bien de los seres humanos en cuanto a los niños ha constitucionalizado el interés superior ¿no? bajo un concepto que es deber del estado la sociedad de la familia como una corresponsabilidad que debe existir ¿no? donde debe haber una prioridad del interés superior de la niña niña adolescente que bajo diferentes aristas ¿no? que comprende la preeminencia de sus derechos la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia ¿no? la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados y esta parte que es importante el acceso a la administración de justicia pronto oportuna y con asistencia de personal especializado ¿no? entonces esos parámetros trasuntan lógicamente en el desarrollo integral de los niños niñas y adolescentes ¿no? y también ha previsto no solamente en la constitución sino en su normativa ya especializada a través de la ley la ley 548 que es el código niña-niño-adolescente como también el código de las familias en un sentido plural porque sabemos que Bolivia es plural ¿no? hay una diversidad entonces ha previsto este aspecto de las familias ¿no? y también el código de las familias ha previsto el interés superior ¿no? por eso yo hablamos de un interés superior y algunos mejor entienden como el interés mejor ¿no? ¿cuál es el interés mejor del niño? cuando haces la balanza entre tienes que ver entre la infinidad de derechos y tienes que administrar justicia por ejemplo tienes que poner en la balanza muchas veces ¿no? lamentablemente para ver cuál de los derechos vas a priorizar frente a otros lamentablemente ¿no? si bien no hay una jerarquía de derechos porque todos tienen el mismo valor y la misma importancia sin embargo el interés superior es visto como toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña niña adolescente ¿no? en el goce de sus derechos y garantías es que funciona como un criterio hermenéutico para la toma de decisiones judiciales ¿no? lógicamente este criterio de interés superior no solamente se va a ver en el ámbito judicial se va a ver en el ámbito administrativo en las comunidades en las organizaciones etcétera ¿no? eso requiere realmente la relación de 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 sus derechos en favor de los niños lógicamente sabemos que son indivisibles interdependientes ¿verdad? entonces yo aquí recuerdo mucho un maestro el maestro sillero que daba una concepción del interés superior del niño o el mejor interés podemos decir ¿no? como la satisfacción de los derechos humanos de una niña niña adolescente que comprende no solamente las necesidades materiales sino el interrelacionamiento mejor dicho con sus padres su familia su familia de origen ampliada ¿no? y sustituta puede ser ¿no? y la sociedad ¿no? entonces este concepto de interés superior fuera de toda interpretación paternalista autoritaria o uso de poder ¿no? y además que debe primar esto sobre cualquier consideración cultural ¿no? teniendo en cuenta la autonomía progresiva en el ejercicio de sus derechos y la participación en todos los asuntos que le que le afecten a los niños ¿no? por eso nuestra Constitución Política del Estado es de avanzada realmente es de avanzada y mira si bien también prevé y es algo bueno ¿no? que los derechos que están previstos en la Constitución Política del Estado y la normativa ¿no? diversa en el Estado Plurinacional de Bolivia no deben ser entendidos como negación de otros derechos no enunciados ¿no? y si bien también prevé que del bloque de constitucionalidad de convencionalidad ¿verdad? como los convenios y tratados ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia de derechos humanos y derecho comunitario yo iría más allá y también ya la jurisprudencia lanzada por el Tribunal Plurinacional de Bolivia ¿verdad? ha tomado en cuenta estos aspectos va más allá teniendo en cuenta no solamente la normativa vinculante la normativa vinculante que lógicamente es la que ha acordado a través de los convenios los tratados mediante aprobación de negociación firma ratificación adhesión etcétera sino también aquella que no es vinculante ¿no? que no es vinculante en el sentido de que no ha seguido un procedimiento podríamos decir entre los estados ¿verdad? sin embargo emergen de los diferentes tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no? del sistema universal de protección el sistema regional ¿no? entonces ha tomado en cuenta esa interpretación e interés superior de los niños ¿no? por eso es que Bolivia ¿no? así como los diferentes estados que deben efectuar esta protección ¿no? toma en cuenta el hecho de que debe respetar proteger y realizar los derechos de los niños ¿respetar en qué sentido? en el sentido que los estados estados de Bolivia ¿no? debe abstenerse de interferir el disfrute o limitar los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes proteger en el sentido de que el estado boliviano impida que terceros vulneren los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes ya sea derechos como individuos o grupos en sociedad ¿no? y realizar implica que el estado boliviano debe adoptar medidas positivas de distinta índole ¿no? lógicamente pueden ser administrativas legislativas y otros ¿no? ¿para qué? para el disfrute pleno de los derechos humanos de los niños niñas y adolescentes y estos darles la operatividad a nivel interno ¿no? Entonces es importante la previsión que hace la constitución política del estado del interés superior y también lo disgrega en las normativas internas ¿no? es importante tener en cuenta como decía y reitero los diferentes sistemas de protección ¿no? que existen por cuanto van nutriéndose ¿no? van nutriéndose y complementos y complementados crean estándares internacionales de derechos humanos ¿no? por eso es importante tener en cuenta y se tiene en cuenta en Bolivia en verdad las reglas las opiniones consultivas las recomendaciones etcétera etcétera que van saliendo de interés superior del niño porque no debemos olvidar que el interés superior del niño realmente en general ¿no? es un concepto es un concepto complejo y muchas veces mal utilizado ¿no? y su contenido debe determinarse caso por caso porque no olvidemos también que el interés el concepto de interés superior del niño que es complejo es flexible y adaptable ¿no? y debe ajustarse de forma individual con relación a la situación concreta que vive un niño o un grupo de niños ¿no? teniendo el contexto la situación y las necesidades personales ¿no? por eso considero ya en estados judiciales por ejemplo se requiere ¿no? se requiere además el interés superior del niño aplicar las garantías procesales ¿no? además cuando se dicten resoluciones ya sean judiciales administrativas o de otro tipo ¿no? debe efectuarse la fundamentación correspondiente que justifique las decisiones que se está tomando ¿por qué se está tomando esa decisión? y se está valorando digamos algunos aspectos o derechos podríamos decir en detrimento de otros ¿no? entonces eso es muy importante y bueno en realidad en el estado plural de Bolivia se ha avanzado bastante en esa temática de la niñez y adolescencia y se sigue avanzando y mayormente en estados judiciales se dictan sentencias desde y conforme al bloque de constitucionalidad ¿no? de acuerdo a los tiempos las condiciones de vida y la evolución del derecho internacional de derechos humanos ¿no? perfecto gracias Sonia no pues que viene el tema del abordaje que ya lo había hecho un poco más allá del mar en este mismo sentido los valores y los principios ese principio pues de especialización que se requiere tanto en esta materia el bloque de constitucionalidad y convencionalidad y que abordas que más allá incluso de la jurisprudencia que vaya basta ver el asunto Atala, Rifo y Niñas contra Chile también las opiniones consultivas en el caso de la 17 y 18 y las observaciones generales de comité de derechos del niño la 14 y otras muchas entonces es importante todo esto que se va generando y abordar específicamente el debido proceso de ley ¿no? cómo se van ampliando algunas cuestiones tan interesantes gracias Sonia bueno a continuación sirve Guillermo Guillermo todo este que hemos vivido a partir de marzo del año pasado esta pandemia pues ha generado ordinariamente cosas muy negativas pero por otro lado hay aspectos que han surgido importantes este tema de las nuevas tecnologías la recuación del derecho muchos factores pero dentro de esas afectaciones esos impactos pues nos ha tenido muchísimo a varios temas yo preguntarte ¿se podría determinar cuál es el impacto que esta pandemia ha tenido en el interés superior de los niños niñas y adolescentes? Sí profesor cuando he meditado sobre qué abordar en esta selecta mesa realmente como siempre como magistrado estamos en el día a día tratando de administrar los conflictos que van surgiendo en las familias la pandemia del COVID la pandemia del coronavirus que es una pandemia todavía hasta ahora desde luego a nivel mundial afectó el interés superior de los niños niñas y adolescentes en nuestro en mi país en la República del Paraguay en la modalidad en la cual desde el 11 de marzo del año 2020 prácticamente y lo digo con propiedad los niños niñas y adolescentes fueron los pobres pobres personas más afectadas porque lo confinamos imagínense nosotros que aunque sea íbamos a trabajar íbamos al poder judicial una o dos veces por semana pero a los niños que tenían un ritmo de vida estandarizado así que en mi país las clases justamente se inician los últimos días del mes de febrero estaban empezando recién el año lectivo y lo confinamos peor que una cárcel en la casa ciertamente ello para algunas familias le ha permitido compartir mucho más desde luego pero no debemos de olvidar nosotros tanto María del Mar como Sonia que están diariamente administrando litigios de niños niñas y adolescentes no debemos de olvidar y específicamente en mi país en Paraguay la siempre el abuso sexual en niños niñas y adolescentes el maltrato tiene como un alto como una alta incidencia en términos de porcentajes que el abusador es intrafamiliar ¿qué significa ello? que está dentro de la casa o es un pariente o es un empleado o es un vecino entonces explota la pandemia y nosotros le tenemos que encerrar a nuestros niños y ahí ocurre el segundo problema estimados estimadas compañeras y querido profesor que anteriormente antes de la prepandemia por así decirlo nosotros teníamos como un elemento de control el colegio las maestras las directoras los compañeritos las compañeritas que son un elemento de control porque enseguida alertan si mi compañerita no viene más o viene muy triste o viene muy sucia entonces esos son pequeñas alertas que a nosotros los jueces nos permiten en cierta forma tener el control o activar los con la pandemia eso se nos escapó de las manos le encerramos literalmente a nuestros chicos a nuestras casas con el aditamento desde luego que probablemente en algunos casos le estábamos encerrando con el abusador o propiciamos probablemente un abusador entonces como magistrado del fuero para mí eso es muy llamativo y rápidamente cuando aflotó la pandemia porque todo era muy incierto seamos sinceros ahora si bien estamos al final del túnel estamos ya viendo la luz en mi país ya hay muy pocos contagios creo que ayer hubieron 13 contagios ya no existen fallecidos pero venimos de épocas muy duras donde era bastante cómodo decir no no los niños se quedan nomás en la casa pero no nos pusimos a pensar en ellos en ellos en el que podían haber estado viviendo un infierno ya desde luego encerrado con el agravamiento de la prohibición de salir por la pandemia y con un probable hecho de maltrato o abuso en nuestro país el poder judicial nunca ha dejado de funcionar durante la pandemia hemos empezado a trabajar con las audiencias telemáticas eso implicaba que el juez pierda en cierta forma la inmediatez que es lo principal en nuestro fuero nuestro fuero es verle al niño invitarle una aceosa una chocolatada o un sándwich a una comida y poder conversar si la pandemia nos sacó nosotros en el Paraguay hemos tratado de sobrellevar esa dificultad tratando de siempre traer al niño y también indicado por las diversas indicaciones médicas que hablan que en realidad los menos afectados eventualmente son los menores de edad los niños nosotros recordemos que tenemos un principio de interés superior del niño en el cual habla que en caso de conflicto siempre debemos de atener a lo mejor para él y en muchos casos yo particularmente he citado a los niños en forma presencial cuando estábamos en la época más dura de la pandemia a que igual vengan a concurrir a la sede de tribunales para obtener su expresión porque a mí como magistrado siempre me ocurre de que el niño niña o adolescente se destapa ¿sí? se destapa cuando el juez le dice quedate tranquilo que lo que me decís no va a leer ni tu papá ni tu mamá e inclusive vamos a encerrar en un sobre y vamos a lacrarlo a ver si creo que así también todos entendemos vamos a tipo llavear entonces ahí el niño se destapa actualmente ya estimadas compañeras y querido profesor estamos trabajando nuevamente en ritmo normal justamente ayer fue el el once de octubre fue el día internacional de la niña creo que en todo el mundo y estuvieron niñas aquí de de lugares muy recónditos de mi país de departamentos muy lejanos y bastante carenciados en cuanto a medios en la cual yo le estuve transmitiendo este mismo mensaje que ahora que ya estamos saliendo de la pandemia visibilizar los derechos de ella de los niños desde luego también y adolescentes a través de la de la petición a las autoridades como interés superior ¿sí? y en segundo punto la pandemia nos permitió aprender mucho ¿qué nos permitió aprender? nos permitió aprender que por más de que realmente el mundo estaba en caos tuvimos que seguir buscando la forma para trabajar con los con las diversas este con las diversas implicancias que inclusive para nuestra propia salud podría abarcar ello como jueces porque creo yo que tanto la la compañera María del Mar como Sonia y también el proyector este la pandemia ha azotado a cada país y lo sigue azotando probablemente y ni siquiera nosotros mismos no encontramos ese es el mensaje que yo tengo hoy en esta mesa muy contento realmente de formar parte y bueno yo sigo escuchando y vamos a seguir este trabajando de esta manera que que importante la la información que da el Guillermo y bueno establecer este tema de la inmediación y como a final de cuentas se necesita todo todo una estructura interdisciplinaria ¿no? para para el manejo de estos temas tan importantes desde la instrucción del dato cultural psicólogos etcétera porque híjole se ven cada cosa que te hace temblar bueno María del Mar sabemos que la constitución cubana es vanguardia de 2019 tú ya nos adelantaste un poco acerca de la reforma preguntarte ¿qué avances plantea el proceso de reforma legislativa en Cuba en cuanto al interés superior de niños y a la protección integral de los derechos de los niños niñas y adolescentes sobre todo en especial en referencia a la constitución la que ya abordamos del año 2019 y al proyecto de código de procesos y al anteproyecto del código de las familias de familias que interesante ¿no? que hay un código y que se segregue el tema del ámbito familiar como en México exclusivamente lo tiene si no me equivoco Sinaloa Sí bueno ahora mismo nos encontramos en un punto excelente para la toma de decisiones pues como ya adelantaba Cuba se encuentra en un proceso de reforma legislativa que abarca todo tipo de normas en este caso lógicamente la constitución de la república en el año 2019 se sometió a votación popular para su aprobación de la cual resultó este texto que por primera vez dota de garante constitucional a las nociones de interés superior y del niño como sujeto de derecho o sea por primera vez en Cuba se les da ese poder que implica el que el texto constitucional lo reconozca para su posterior exigencia para su posterior ejercicio esto demostrando lógicamente que ya como también adelantaba vamos abandonando esas nociones de las necesidades de los niños niños necesitados de protección para asumir una noción más de empoderamiento de dotarlos de autonomía de crearles las herramientas para que por sí mismos sean capaces de exigir ejercitar y defender sus derechos ante cualquier tipo de vulneraciones entonces como ya decía de forma expresa nuestra constitución ya recoge estas dos nociones principios también de la convención de los derechos del niño uniéndose a bueno a la fuerza que tiene este tratado también como norma interna de nuestro entrenamiento jurídico y también otro grupo de tratados internacionales que tenemos ratificados además la convención de los derechos del niño establece el principio de no discriminación lo que implica también que todos nuestros niños y niñas adolescentes sin razón de discriminación por raza sexo credo o cualquier otro criterio que podría implicar algún tipo de distinción gozan y gozarán a futuro de todos los derechos y prerrogativas que en ellos están reconocidos nuestra constitución además alberga lógicamente un amplio grupo de derechos a nuestros ciudadanos que en los niños niñas adolescentes en las personas menores de 18 años pues cobran un matiz particular precisamente por las características que los derechos subjetivos toman en ellos a ser personas en este proceso de desarrollo de libre desarrollo de su personalidad a las que debemos dotar muchas veces de herramientas extras para el ejercicio armónico per se de sus derechos en cuanto a la legislación especial debemos decir que Cuba en la actualidad pues ya hablamos de el estado desactualizado del código de la niña y la juventud no contamos con una norma especial de protección integral de la infancia o sea los preceptos que en nuestro país se encarga de la protección de niños niña adolescente ya en la primera parte de mi intervención esbocea algunos pues están digamos dispuestos en distintas normas de forma no centralizada pero bueno presentes de nuestro ordenamiento jurídico sería un propósito un deseo de los operadores jurídicos que a futuro se incluya y así lo expresamos y pensamos que ser escuchado que a futuro también se incluye en este proceso de reforma legislativa el conformar una norma especial para la protección integral de la infancia como lo tienen otros países de latinoamérica de los cuales bebemos estudiamos y aprendemos para el perfeccionamiento de nuestro ordenamiento jurídico interno en cuanto a bueno a la continuidad de este proceso de reforma legislativa es muy destacable que recientemente se hizo pública la versión 22 del anteproyecto del código de las familias cubanos es que por mandato constitucional en este momento se encuentra en disposición de consultas especializadas y consulta popular para una vez terminada esta fase y se analizan los criterios tanto de organizaciones como de personas naturales que hayan decidido emitir criterios y opiniones al respecto pues se conforme digamos una mención final un proyecto del código de las familias el cual también será sometido a referendo para su aprobación o no a partir de la decisión del pueblo cubano tenemos muchas esperanzas en que sea favorablemente acogido por la población pues un anteproyecto muy revolucionario que propone avances muy interesantes no solo en materia de protección a los derechos de la infancia sino de protección a las familias en general a otro tipo de personas en situación de vulnerabilidad como son las personas de la tercera edad para los cuales establece un sistema de normas y de atención que los dota de autonomía y a la vez de protección como son las personas con discapacidad las cuales restaura enormemente su o pretende restaurar enormemente su dignidad su autonomía desde su condición de persona con discapacidad con los apoyos necesarios pero dotándolos de las herramientas y facilidades que le permitan vivir de forma autónoma y digna este código bueno y específicamente en materia de la infancia ya lo ha adelantado es muy revolucionario expone de forma expresa al interés superior ya no solo como un derecho subjetivo sino también como un principio principio interpretativo y de aplicación de todo el derecho familiar cubano esto nos indica que no solo ahora se limita a seguir las pautas teóricas de la convención sino que además está prestando atención a las observaciones como la observación general número 14 del comité de los derechos del niño que es la que señala esta condición tripartita del interés superior como derecho subjetivo como principio y como norma de procedimiento expone al interés superior bueno ya decía como un principio como un derecho y además establece una delimitación de los elementos que deben tener tenerse en cuenta para su determinación señalando elementos importantes también señalados por la observación número 14 como la opinión del niño que debe ser siempre consultada como su identidad como la permanencia en un ambiente familiar adecuado ese tipo de elementos que propician que efectivamente en las decisiones que se tomen en este caso en el ámbito familiar porque se circunscribe la norma pues respondan verdaderamente al interés superior del menor al digamos eliminar otra o pretender eliminar un poco la subjetividad o esta esta extracción de la que a veces criticamos pesa sobre el interés superior pues al dotarlo de criterios objetivos dentro de la norma estamos lógicamente ayudando a su concreción en cada caso específico además se establece lo hablamos la importancia de ello los panelistas anteriores el requisito de especialización de las autoridades y funcionarios que intervengan o resuelvan asuntos familiares en Cuba hasta este momento esto no era una exigencia expresa en la norma nosotros no tenemos un órgano judicial especial para la la atención a temas relacionados con niños niñas adolescentes esto se resuelve en nuestras salas de justicia digamos comunes o generales si hemos logrado cierto nivel de especialización de concientización y de capacitación a partir de que exigimos de nuestros jueces de nuestros abogados de nuestros fiscales la preparación que tenga el conocimiento y la sensibilidad que también ellos requieren necesaria para asumir este tipo de casos que como exponía el doctor Guillermo tienen muchas veces una complejidad tremenda que nos toca en la sensibilidad como ella decía pero que debemos defender con conocimiento con ciencia desde el papel que juguemos como operadores jurídicos pero por primera vez ahora lo estamos cometiendo en una exigencia legal o sea que esta especialización esté exigida por la norma además se defiende la defensoría familiar para niños niñas adolescentes y personas con discapacidad o sea el defensor judicial que hasta este momento no existía en el ordenamiento jurídico cubano en casos de indisponibilidad o de conflicto con los representantes legales de este niño niña adolescente pues el mismo podrá contar con una defensoría especializada además se reconoce la violencia contra sujetos en estas edades como violencia familiar y se exige ante su detección de tutela judicial urgente con acción imprescriptible y con la posibilidad de la exigencia de reparación de daños y perjuicios el código en cuanto a la materia de acciones contra la violencia también es muy revolucionario tiene múltiples artículos y secciones dedicadas a la eliminación de la violencia intrafamiliar en todas sus formas desde la violencia física hasta la violencia psicológica financiera hasta las limitaciones para digamos el desarrollo personal profesional de estudio que muchas veces tienen lugar dentro del seno familiar y que no logramos reconocer como violencia pero también son actos manifiestos de violencia contra el resto de los miembros del núcleo familiar además el anteproyecto propone una regulación más completa y flexible de la adopción estableciendo más posibilidades para que la misma responde efectivamente al interés superior de niños niñas adolescentes y que cumpla la finalidad de incluirlos en un núcleo familiar que los dote del amor de la estabilidad que necesitan y que debe ser lo que prime en los procesos de adopción sustituye la noción de patria potestad con este catálogo de derechos y deberes que tenían los padres sobre los hijos por la responsabilidad parental responsabilidad que debe ser compartida no solo por las madres y los padres sino que debe involucrar también al resto de la familia establece derechos para los abuelos y las abuelas en cuanto a la comunicación con los nietos derechos que estamos reconociendo abuelos y abuelas pero que retroalimentan también al niño o niña pues estamos con ellos dotándolo haciendo efectivo su derecho a vivir en familia a tener comunicación con los miembros de la familia que tanto nos dan en cuanto a tradición en cuanto a raíces en cuanto a identidad de dónde venimos quiénes somos por qué estamos aquí también es muy novedoso en cuanto a que establece cómo debe mediar esta responsabilidad parental por ejemplo en los ámbitos digitales cómo debemos padres y madres dirigir la intervención de nuestros niños niñas y sobre todo adolescentes en el ambiente digital que es bien complejo hoy en día pues no podemos privarlo del acceso para nada a estos medios sino que debemos orientarlos en cómo sacar de ellos lo positivo y evitar lo negativo que puede tener a veces la incidencia en las redes sociales lógicamente se regula el derecho de los niños niñas adolescentes a no vivir separados de sus madres o de sus padres a vivir en familia y bueno la excepcionalidad tremenda de las medidas que atenten contra ese derecho y que deben estar inspiradas en otra cosa que su interés superior y bueno se prohíbe de forma expresa el castigo corporal y cualquier otro tipo de violencia contra niños niñas adolescentes parte de lo que ella mencionaba anteriormente y lógicamente es una muestra este anteproyecto es un anteproyecto extenso que incluye muchas cuestiones que como ella decía en el reconocimiento de derechos a otras personas a otros miembros de la familia retroalimentan los derechos del resto y vemos que hay una sistematicidad y es un anteproyecto muy positivo que sin dudas lo será más una vez que adopte todas las opiniones y ideas que tengan los especialistas incluso la población cubana al respecto estoy segura que se va a enriquecer y que una vez aprobado pues será digno de estudio no solo por nosotros para su aplicación que sin duda va a ser un reto pues implicará que los operadores jurídicos cubanos cambiemos nuestra subjetividad nuestro paradigma nuestros métodos de trabajo pero bueno será por el excelso bien de lograr satisfacer el interés superior de nuestros niños niñas adolescentes un ejemplo de ellos es que por ejemplo que en nuestro país que asimilamos el divorcio notarial no estaba previsto que los notarios escucharan a niños niñas adolescentes y ahora el anteproyecto lo está previendo o sea el notario deberá crear las herramientas y capacitarse para él también lo habíamos creado habíamos ya creado esta iniciativa lógicamente en los jueces en los fiscales pero ahora los notarios deberán sumarse también a esta práctica de la escucha del menor y tendrán que para ello entrenarse y especializarse lógicamente para esto apoyados en equipos multidisciplinarios también que debemos facilitar compuestos por psicólogos sociólogos trabajadores sociales que necesariamente tienen que apoyarnos en esta labor y para ello serán dispuestos en cuanto a la reforma también en el ámbito procesal se hizo público el proyecto de código de los procesos un código también excelente bajo mi valoración este sí ya en la próxima próximo periodo de sesiones de nuestro órgano legislativo de nuestro parlamento debe ser puesto a la aprobación de este órgano legislativo el mismo pretende dotar de fuerza de ley lógicamente el derecho a que las personas menores de edad sean escuchadas ya lo habíamos visto en las instrucciones 216 217 que solamente eran extensivas a los procesos civiles y familiar ahora con el código de los procesos uno esto toma fuerza de ley ya no está recogido solamente con instrucción sino que además lo extiende a todo tipo de procesos dentro de nuestra de nuestro ejercicio judicial además establece que lógicamente estos procedimientos de escucha y como se han tenido en cuenta los aportes de niños niñas adolescentes atenderán a su capacidad progresiva y a su interés superior capacidad progresiva que en algún momento también deberemos asimilar en nuestro ordenamiento jurídico pues nuestro código civil el cual también deberá ser sujeto de reformas como parte de este proceso de actualización de nuestras normas no lo asimila aún pero bueno que como principio y como incluyéndolo en otras normas como esta que será la norma procesal lo traeremos a colación en nuestro ordenamiento jurídico además el código de los procesos también expone a la figura del defensor o sea en coordinación con el código el anteproyecto del código de las familias para beneficiar a niños niñas adolescentes y otras personas en situaciones de vulnerabilidad y expone de forma detallada cómo se deberán llevar a cabo los procedimientos de escucha niños niñas adolescentes siempre dotándolos de este empoderamiento que implica incluso la posibilidad que deben tener de renunciar a ese procedimiento de escucha si no desean implicarse si no desean ejercitarlo pues no puede esforzarse esa participación al contrario y además pues expone un grupo importante de medidas cautelares relacionadas con o sea los supuestos o casos que impliquen a niños niñas adolescentes específicamente medidas cautelares para este tipo de supuestos y reconoce que la participación de niños niñas adolescentes puede tener lugar en cualquier momento del proceso sea en fases preliminares sea en el transcurso del mismo incluso en la emisión de la sentencia con este elemento que tanto enriquece que es pues el redactar sentencias amigables que sean comprensibles para niños niñas adolescentes y logren exponer bueno como como tuvimos en cuenta lo que nos expusiste era era tu interés o era lo que considerabas mejor para ti pues esto contribuirá a ese sentido de autonomía de capacidad de cual debemos dotar a nuestros niños para que además en un futuro sean personas proactivas capaces de emitir y actuar acorde a sus propios criterios que es lo que queremos finalmente y bueno estas son las normas que ya han sido expuestas que han sido puestas a disposición del público para su valoración y en las cuales ya estamos notando cuál es el espíritu cuál es la proyección del órgano legislativo cubano en cuanto a la asimilación del interés superior y otros principios y derechos que benefician a niños y niñas y adolescentes considero y estoy segura que así será que el resto de las normas que se continúen emitiendo como parte de este proceso de reforma estarán pensados bajo estos mismos principios bajo estas mismas ideas nuestras normas penales por ejemplo creo que se van a actualizar bajo también la búsqueda siempre de propiciar el interés superior de niños y niñas y adolescentes de lógicamente lograr su protección la garantía de sus derechos pero dotándolos también de empoderamiento de la capacidad de actuar per se en defensa de sus derechos excelente es un avance extraordinario reiteramos la cuestión de Cuba en el 19 de abanjada este proyecto que nos planteas y hablabas tú de este empoderamiento del tema de la autonomía basta ver la opinión consultiva 17 el menor como titular de derechos me llama mucho la atención el tema de la escucha no forzarla es importantísimo el tema de establecer las responsabilidades y los derechos es importante como se extiende a toda la familia todo el tema este de la convivencia que es un derecho en sí del menor el establecer defensorías especializadas el proceso ya lo decía por ahí Guillermo y Sonia el principio esta especialización para el litigante para el funcionario hoy involucrando al notario y que a final de cuentas todo esto que se involucra en esta tutela judicial efectiva multinivel es tan importante que el poder llegar a estas reflexiones el ver las experiencias en toda Iberoamérica que es lo que estamos haciendo a través de este ejercicio gracias a ustedes y a la estructura de la academia poder ver sobre todo las falencias poder ver las fortalezas y ahí analizarlas y visualizarlas yo creo que este ejercicio es maravilloso y cerrar con el tema de las medidas cautelares que importante es la fijación de estas medidas que son prioritarios pues para establecer el aseguramiento de los derechos muchísimas gracias María del Mar vamos a continuar más adelante Sonia ya adelantó un poquito de que en este anteproyecto se habla bien se hace un análisis profundo de la adopción un manejo reflexivo con este principios de proporcionalidad el tema de la condenación de la necesidad de la adecuación yo quisiera a ti preguntarte específicamente Sonia hablamos un poco sobre este tema de derecho de familia en Bolivia en relación a la adopción internacional que se contempla en tu país referido al interés superior del menor y vinculado con este tema ya bueno empezando que me encantó lo que lo que dijo la compañera María del Mar y también lo que expuso el doctor Guillermo Los tres son fabulosos por eso están en esta mesa son increíbles Sí, sí, sí ¿no? Y esa parte última parte que habló la doctora del derecho a la opinión ¿no? Y a Bolivia bueno ha sido amplia ¿no? No solamente el derecho a la opinión a la participación y también a la petición ¿no? Y lógicamente todo país ¿no? Cuando toma una decisión a través de sus órganos jurisdiccionales administrativos etcétera y también cuando prevé leyes y políticas tiene que tomar en cuenta lo que sea mejor para la infancia ¿verdad? Para los niños niñas y adolescentes ¿no? Así Bolivia teniendo en cuenta el derecho de los niños que es un derecho es un derecho en realidad humano internacional fundamental para un desarrollo integral biopsicosocial adecuado ha previsto ya en su artículo 19 de la constitución que si bien el niño tiene derecho a vivir y crecer en el seno de su familia de origen ¿no? Y la familia de origen sabemos que es la integrada por sus padres sus hermanos sus ascendientes parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad etcétera sin embargo en casos cuando no cuando no sea posible que vive en una familia de origen tiene también el derecho el niño niño ni adolescente a que en interés superior a que pueda estar en una familia sustituta ¿no? O sea pasando por la familia ampliada eso ¿no? No es posible que esté en su familia de origen lógicamente puede en una familia sustituta ¿no? Y eso será a través de la adopción la guarda la tutela ¿no? Y ha avanzado bastante no solamente la constitución política del Estado al sentar eso sino las leyes especializadas que tenemos como el código niña niño adolescente la ley 548 también se prevé esto de la diversidad de las familias ¿verdad? En el código de familias etcétera porque tenemos en cuenta como decía la pluralidad la pluralidad en realidad y la diversidad de las culturas que existen en Bolivia ¿no? Y teniendo en cuenta la Convención de los Derechos del Niño que establece que los Estados parte que reconocen o permitan el sistema de adopción cuidarán que el interés superior sea la consideración primordial ¿verdad? Y velarán por la que la adopción solo sea autorizada por autoridades competentes ¿no? Y con arreglo a las leyes y previa e información pertinente es decir requisitos adecuados ¿no? Y por eso es que también en cumplimiento al convenio de la AIA relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional ha tomado en cuenta esto el Estado Plurinacional de Bolivia ¿no? Este convenio de la AIA en realidad es el que tiene por objeto establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar una consideración en el interés superior del niño ¿no? en el respeto de sus derechos fundamentales que le reconoce el derecho internacional ¿no? Por eso es que ya la ley 548 ley interna del Estado Plurinacional prevé ¿no? prevé la posibilidad de la adopción ¿no? la adopción internacional teniendo en cuenta además la ley 548 las observaciones las diferentes observaciones ¿no? de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿no? y la que hacía mención la 14 que es la que prevé el interés superior entre las demás ¿verdad? Entonces contempla así diferentes trámites diferentes trámites ya en la ley especializada como decía que es el código Niña Niño Adolescente desde un acogimiento circunstancial de los niños que han sido abandonados que están mejor dicho en general podemos decir situación de riesgo ¿verdad? un acogimiento institucional en hogares dependientes del Estado ¿verdad? por plazos reducidos ¿no? y después bajo trámites que establecen la situación jurídica del niño ¿para qué? para que ese niño que está sin cuidado parental pueda después de haberse agotado las vías para que permanezca en su familia de origen con el apoyo que debe el Estado obligado de darle sin embargo no ha sido posible y en interés superior del niño tiene derecho a salir en una familia sustituta ¿no? Entonces prevé procedimientos expeditos uno para determinar la situación jurídica del niño a través de trámites de extinción de la autoridad paterna y materna de la filiación judicial por ejemplo cuando hay niños que no tienen una filiación asentada por sus progenitores se desconoce la identidad de sus progenitores etcétera ¿no? ya establece últimamente aparte de la ley 1548 se han dictado leyes que han venido a surgir también de la necesidad de la pandemia ¿no? de la necesidad de priorizar y acelerar estos trámites en interés superior de los niños ¿no? ahí tenemos la 1168 la ley y la reciente la 1371 que prevé en realidad trámites más expeditos a fin de que esa niña niña adolescente pueda pueda vivir bajo un seno de una familia que le otorgue el cuidado la protección la atención ¿verdad? que necesita por eso contempla nuestra ley especializada la adopción y reconoce la adopción plena no la simple la adopción plena en el sentido que el niño adoptado o la niña adoptada tiene igual condición que la hija nacida de madre y padre adoptante con los mismos derechos y deberes establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes y con responsabilidad lógicamente y reciprocidad familiar porque se establece el interés superior del niño es un trámite personalísimo es reservado es irrevocable que esto es tan importante ¿no? y ya en la adopción internacional es aquella que se aplica que pueden solicitar la adopción de un niño de una niña o adolescente boliviano solicitantes de nacionalidad extranjera residentes en el exterior o que siendo de nacionalidad boliviana tengan domicilio residencia habitual fuera del país ¿no? entonces lo hará lógicamente acorde a los instrumentos internacionales vigentes ¿no? en el ordenamiento reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia entonces uno de los parámetros que es necesario cumplir uno de los requisitos mejor dicho es que el país de residencia del solicitante debe ser parte de la convención de la AIA ¿no? relativa a la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional indudablemente también debe haber convenios sobre adopción sobre adopción entre Bolivia y el Estado de residencia de los solicitantes adoptantes ¿no? y esos convenios llamados acuerdos marcos deben ser ratificados por el órgano legislativo ¿no? la Asamblea Plurinacional de Bolivia ¿no? y lógicamente en esos convenios posterior se establece ¿no? qué autoridad cuál es la autoridad central ¿no? aquí hablamos de una autoridad central ¿no? del estado de recepción que sería el estado que solicita y la autoridad central del estado de Bolivia que es el Ministerio de Justicia ¿no? entonces establece requisitos ¿no? requisitos que necesariamente deben cumplirse ¿no? y lógicamente se prevé la adopción internacional para los niños bajo parámetros que garanticen el interés superior del niño ¿por qué? empezando desde que se debe acreditar la idoneidad de los solicitantes de adopción ¿no? bajo evaluaciones biopsicosociales es decir médicas psicológicas sociales ¿no? la familia etcétera ¿no? para determinar si son idóneos para adoptar una niña 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 adolescente ¿no? después lógicamente la niña niña adolescente debe tener una situación de adoptabilidad es decir una situación jurídica para poder salir en adopción ¿no? debe ser un niño boliviano hasta los 18 años que además tenga sentencia ejecutoriada de extinción de la autoridad materna o filiación judicial ¿no? después también se ve este periodo de adaptación no es que así no más por eso es que se prevé este interés superior del niño proceso de adaptación de adaptabilidad entre el niño y los solicitantes y los solicitantes y el niño ¿no? bajo un periodo preadoptivo también se ha previsto que una vez dictada la sentencia y registrado el niño ¿verdad? lógicamente no pierde la 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 nacionalidad boliviana ¿no? pero adquiere la nacionalidad también de los de los solicitantes de la adopción con todos los derechos y deberes que que establecen ¿no? igual en misma calidad de hijo de origen ¿no? y después también se hace seguimientos ¿no? a la adopción que deberán hacerse durante el transcurso de dos años y deberán enviarse cada seis meses ¿no? entonces está garantizado este este interés superior a través de los procesos de adopción que si se prevé el interés superior del del niño ¿no? eso podría decir al respecto ¿no? porque hablando también lo que decía el doctor Guillermo Blanco de la pandemia y todo lo demás bueno ha tenido pues ¿no? ha tenido ha habido una dificultad una tal vez un retraso en el en el en de garantizar el derecho a las familias de los niños niñas y adolescentes por las cuarentenas restringidas que se ha se ha previsto primero en primera instancia y ahora ya estamos en en una situación de recuperar ¿no? entonces prevé ha previsto las autoridades bolivianas en esas diferentes leyes la celeridad de estos trámites lógicamente pero bajo trámites especializados ¿no? especializados donde bajo una ley especializada que es la ley 548 con jueces especializados que son los jueces públicos de la niñez y adolescencia ¿verdad? y también las diferentes instituciones como son las defensorías de la niñez y adolescencia las instancias técnicas departamental de política social etcétera se vea cuál es lo mejor que es para el niño ¿no? Gracias Sonia qué importante no ver como decía ya había abordado esto Guillermo Crobato ver cómo en este sentido sigue imperando el interés superior del menor la protección integral del menor el principio de especificidad el menor como titular de derechos pero es importante valorarlo cómo se ha venido acogido por las codificaciones Guillermo ya abordaste en tu primera exposición en tu primera participación todo este tema de lo que ha impactado la pandemia específicamente al interés superior de los niñas niñas y adolescentes yo preguntarte para tu segunda participación ya específicamente en el ámbito judicial ¿se puede determinar la incidencia de la pandemia en el principio del interés superior del menor? Claro que sí profesor es una pregunta muy interesante porque la incidencia de la pandemia COVID en el principio de interés superior del niño como ha impactado en casi todos los ámbitos de la vida a nivel mundial desde luego que en los niños y en su principio de interés superior también ello es así que recordemos que los distintos gobiernos han decretado diversos tipos de cuarentena y esta cuarentena implicaba que por así citar nada más un ejemplo el niño que vivía con uno de los padres y se relacionaba con el otro progenitor algunos días de la semana o algunas horas de la semana fue totalmente interrumpido pasando a ser un relacionamiento pues por el mismo medio que estamos ahora dando esta conferencia un relacionamiento telemático y el ser humano en formación el niño que goza de un relacionamiento con el otro progenitor con el que no vive anhela que llegue ese momento lo más pronto posible el el niño quiere a ambos de la misma forma no hay uno que quiera más o menos le quiera a los dos en realidad el ideario del niño es verle a sus padres siempre juntos pero como ya no se puede por circunstancia de la vida estaba gozando de ese relacionamiento que la pandemia le cortó ahí estamos ya el segundo le corta el colegio y le corta el relacionamiento con el otro progenitor pero no es que le cortan un término no un mes dos meses no le cortó un relacionamiento casi casi del año porque al menos aquí en nuestro país en Paraguay las cuarentenas fueron totales hasta aproximadamente febrero o marzo de este año y ahí recién se empezaron a levantar las restricciones gradualmente y ese niño hacía como mínimo nueve meses que no le veía a su papá o a su mamá y tenía que que no le veía en forma física podría haberle estado viendo en forma telemática pero todos sabemos que no es lo mismo y nada más en un comparativo qué gustoso sería esta misma mesa los cuatro sentados ahí en la mesa del profesor Nabeja tomando un café primero Dios el año que esto nos vamos a ver en una mesa en un estadio en el país ahí está ahí está lo mismo para el niño compartir a través de una pantalla con su papá o con su mamá no es lo mismo que desde luego estar tentado sobre su regalo ese es uno de los impactos además del colegio y en el ámbito judicial ha implicado desde luego que muchísimas cuestiones se judicialicen ya sea por ejemplo cuando hay un arrebato del niño por parte del otro progenitor las audiencias no es lo mismo como les dije en mi primera intervención no es lo mismo una audiencia ante el juez físicamente estando presente que una audiencia del niño en su casa conversando con el juez a través del teléfono ¿qué es lo que se pierde ahí? y se pierde la privacidad del niño con el juez la inmediación la inmediación profesor entonces para nosotros la pandemia fue un hecho demasiado negativo en el principio de interés superior al niño porque le sacamos todo a los pobres le sacamos al colegio que era hacer amigos es una etapa noble de la vida y también a los niños de padres separados por un buen tiempo le privamos de ese relacionamiento físico y de ese hecho de salir porque todo niño tiene un ideario de pasar bien de hecho que el ser humano busca por defecto la comodidad y pasar bien el niño porque no desde luego de la misma forma el niño niña adolescente entonces como poder judicial de la república del paraguay hemos arbitrado todas las los medios las circunstancias posibles dentro de esa calamidad que fue la pandemia para que los relacionamientos se sigan dando con permisos especiales porque aquí en el paraguay ciertamente la cuarentena fue muy estricta con policías con militares en las calles ¿verdad? entonces los padres venían a pedirnos las autorizaciones que les demos del poder judicial a los efectos de poder transitar con su hijo porque ustedes saben bien que tanto las fuerzas policiales como las fuerzas militares leen algún decreto presidencial y como son no deliberantes directamente se van a cumplir entonces bien nosotros más que nada esta fue nuestra principal preocupación igualmente querida mesa destacada mesa otro de los puntos que estamos viendo que fue un resultado ya de la pandemia es la alta tasa de natalidad que se está dando ahora con los nacimientos de los niños en pandemia y eso por consiguiente desde luego hace que los porcentajes de juicios de reconocimiento de filiación contra el progenitor o presunto progenitor y los juicios de prestación de alimentos también estadísticamente hayan crecido notoriamente eso ya es un resultado post-pandemia entonces creo yo y mis compañeras me van a probablemente responder que similar situación ha ocurrido tanto en Cuba tanto en Bolivia y por qué no también en México con nuestros niños que lo encerramos sin ir a la escuela y aparte sin relacionarse con su otro progenitor que implícitamente también llevaba un relacionamiento con la familia paterna o materna ampliada ya sean los primos las tías los abuelos que hizo de que en realidad como yo siempre sostuve uno de los más afectados por esta pandemia fue el niño niña adolescente gracias vamos a continuar con lo que es la las participaciones de cierre María del Mar ya abordaste cómo evoluciona y se asimila al principio el interés superior de niños de los niños en el ordenamiento jurídico cubano nos hablaste precisamente del proyecto de código de procesos y del anteproyecto de código de las familias qué elementos componen hoy el sistema de protección de los derechos de la infancia en tu país en Cuba y si podías hacer especial referencia al papel de los órganos de control y justicia y obviamente los aportes de la academia que tú has hecho bastantes bueno como hasta ahora me he referido al componente normativo específicamente que es uno de los más trascendentes dentro del sistema de protección integral de la infancia pero bueno lógicamente sabemos no es el único desde la perspectiva institucional desde el componente institucional debemos decir que no tenemos una institución especial encargada de la protección de niños y niñas adolescentes sino que existe una multisectorialidad donde muchísimos varios órganos de los organismos de la administración central del estado y de otra clase pues tienen dentro de sus funciones y a partir de su quehacer específico responsabilidades delimitadas con respecto a la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en Cuba debemos empezar hablando por el propio órgano legislativo nuestra asamblea nacional del poder popular que cuenta con una comisión permanente dedicada específicamente a la atención de asuntos relacionados con la niñez la juventud la igualdad de género o sea se dedica esta comisión específicamente a la atención de aquellas propuestas de aquella programación casi siempre relativa a políticas públicas a la iniciativa legislativa relacionada con cuestiones de la infancia de la equidad del papel de la mujer en la sociedad de las personas con vulnerabilidad y bueno lógicamente el papel programático y legislativo que cumple la asamblea en función como hemos visto además a partir de todo este proceso de reforma en el cual nos encontramos que cumple la asamblea nacional en función también de niños niñas y adolescentes las organizaciones de masa de nuestro país o sea la federación de mujeres cubanas las organizaciones profesionales como en nuestro caso la unión nacional de juristas de cuba etcétera todas desde su quehacer específico desde su responsabilidad pues también cumplen funciones en lo relativo a la atención a las familias a la prevención y atención a la violencia a la detección y respuesta a las vulnerabilidades y ese tipo de funciones y responsabilidades la Fiscalía General de la República es el órgano específico encargado de la representación de niños niñas adolescentes especialmente en aquellos casos de ausencia o conflicto de intereses con sus representantes legales ellos deben lógicamente actuar ante cualquier vulneración de derechos y especialmente ante los actos de violencias en los cuales se vean inmersos niños niñas adolescentes además ellos son los encargados de velar por el cumplimiento de las medidas o sanciones de los niños niñas adolescentes en conflicto con la norma penal o sea ellos tienen esa responsabilidad dada por la ley de la Fiscalía General de la República los tribunales los tribunales populares o sea nuestro sistema de administración de justicia también en el componente institucional juegan un papel destacado pues lógicamente son los que dan solución de forma directa o indirecta a los casos relacionados con derechos e intereses de los niños niñas adolescentes les comentaba anteriormente que no tenemos tribunales especializados en esta materia los conflictos relacionados con niños niñas adolescentes se resuelven en nuestras salas ya sea civiles familiares o penales pero sí con un matiz de especialización de nuestros profesionales de derechos a raíz de la intensidad o la insistencia que siempre ponemos en su constante capacitación más con cuestiones de tan alta sensibilidad como los derechos de la infancia el resto es bueno la intervención ministerial en la protección de los derechos de la infancia que es muy expositiva de la multisectorialidad de la descentralización también que la misma cobra pues al involucrar por ejemplo digamos al Ministerio de Salud Pública lógicamente encargado de todo lo relativo al acceso gratuito y de calidad a nuestros niños niñas adolescentes a los servicios de salud el Ministerio de Educación con la misión lógicamente de garantizar que todos nuestros infantes y adolescentes tengan acceso a las escuelas a los material en esta época de pandemia también muy difícil en nuestro país pues no hemos cesado hemos pretendido no cesar en la instrucción a nuestros niños niñas adolescentes y pues por ejemplo con el uso de las nuevas que nos permite la tecnología hemos tratado de emitir clases a través de la televisión de los medios informáticos etcétera para no cesar en sus labores educativas durante el periodo que la cuarentena obliga aún obliga a nuestros niños a permanecer en casa el Ministerio de Justicia bueno lógicamente uno apoyando la labor legislativa la promoción de derechos con programas por ejemplo como el programa de divulgación de los derechos de niños niñas adolescentes en Cuba que fue firmado en el año 2000 con el gobierno de Finlandia y con la UNICEF Cuba proyecto que implica lógicamente esfuerzos de todas las aristas y de todo tipo para promover el conocimiento de los derechos de niños niñas adolescentes en nuestro país es un proyecto que ha tenido transcurrido por diferentes etapas pero que ha tenido resultados muy positivos y así lo destacan todos los que han sido por él beneficiados también bueno lo mencioné cuando hablé de la legislación penal en nuestro país en nuestro sistema de justicia penal que involucra lógicamente a los del Ministerio del Interior precisamente en la detección de vulnerabilidades de posibles situaciones de violencia contra niños niñas adolescentes pero bueno también el tratamiento que le damos a los niños que incurren en este tipo de conductas que pueden lacerar tanto a sí mismos como al orden público en cuanto al otro componente que es relativo a las políticas públicas que se llevan a cabo en nuestro país lo adelanté también en algún momento a veces cuando nos ha fallado la norma cuando no hemos tenido una actualización lo suficientemente rápida digamos de lo escrito ha sido a través de políticas públicas que hemos pretendido y que se ha llevado a cabo pues la protección de los derechos de nuestros niños niñas y adolescentes en el país programas como los de atención a la familia de la infancia como el programa de atención materno infantil que tanto ha contribuido con las bajas tasas de mortalidad infantil que tenemos en nuestro país de las más bajas del mundo incluso el programa Educa a tu hijo que ha permitido junto con los círculos infantiles la inserción temprana de los niños niñas y adolescentes en el sistema educativo y con ello también que las madres hayan podido continuar su desarrollo profesional a partir de su condición de madre contando con el apoyo de programas como este que han impulsado proyectos y cosas tan importantes como el amplio sistema de vacunación con el cual contamos que hoy está vacunando a su población infantil entre 2 y 18 años de edad contra la COVID-19 que es un logro que celebramos bastante un proceso de vacunación que hasta ahora ha expuesto muy buenos resultados y este tipo de políticas públicas pues ya le digo ha complementado de forma muy importante nuestro sistema de protección a niños niñas y adolescentes desde el punto de vista de las medidas de protección sucede muy parecido no tenemos un catálogo definido o centralizado digamos de las medidas de protección sino que las mismas están expuestas en distintas normas en distintos proyectos que llevamos a cabo pero bueno si existen dentro de nuestra concepción de un sistema integral de protección de la infancia que reitero lógicamente tiene mucho aunque avanzar tiene muchísimos retos en los que estamos trabajando a diario y con razón a esto por eso quería introducir un poco que estamos haciendo desde la academia o lo menos desde la perspectiva jurídica en nuestro país hay un proyecto muy especial para nosotros que defendemos mucho que es el proyecto Ismael Lillo un proyecto que desde la multisectorialidad desde la multidisciplinaridad vincula a muchísimas instituciones trabajamos también con UNICEF Cuba en este proyecto que pretende la educación cívica y jurídica de nuestros niños niñas y adolescentes y por tanto propone el aceptamiento a ellos y así lo venimos haciendo durante la pandemia valiéndonos de los medios digitales y antes con muchísimos encuentros que teníamos con grupos de niños niñas y adolescentes para hacerles llegar de la forma más feliz al conocimiento de sus derechos pero también con la capacitación no solo de juristas sino también de otros especialistas que intervienen en la protección de los derechos de nuestros infantes y adolescentes en Cuba a partir por ejemplo de no solo la inclusión en nuestros cursos de pregrado de una asignatura ya llamada derechos de la infancia y la adolescencia o sea ya nuestros estudiantes universitarios durante la carrera nuestros futuros juristas están estudiando esta materia sino también a partir de la impartición de cursos de posgrado especializados para los distintos operadores jurídicos y como en su esfera de actuación o sea para fiscales para jueces para abogados para notarios como desde su esfera de actuación cada uno debe defender y promover que precisamente el interés superior del niño la noción del niño como sujeto de derechos sean bandera en su quehacer en la academia además a partir de este proyecto impulsamos muchísimo la investigación la participación en eventos nacionales e internacionales con temáticas referidas a estos derechos de la infancia siempre promoviendo a un nivel alto de carácter científico que los trabajos que nuestros especialistas presenten sean de los mejores que tengan una base teórica importante y que además cumplan con una finalidad que es la aplicabilidad o sea que de nuestras investigaciones salgan propuestas para que efectivamente logremos un aporte significativo a lograr este sistema realmente integral de protección de los derechos de la infancia muchas gracias qué importante esta referencia que haces bueno del papel que tienen los órganos de control y justicia en tu país pero los importantes aportes de la academia sobre todo sabiendo que el prestigio que tiene la universidad de la Habana de la cual formas parte en el clausro magisterial pues qué importante es y el tema de la investigación que permenos hablamos de la normatividad hablamos de las políticas públicas del presupuesto obvio pero qué importante si ha pasado muchos procesos en América Latina y ha sido lo mejor pasó cuando se generó el código constitucional en el Perú que lo encabezó Domingo García Belande que de verdad se generó un extraordinario código y ahora el trabajo que están haciendo ustedes tan fino muchas felicidades María del Mar y vamos a seguir trabajando juntos un privilegio seguimos en la mesa Sonia pues aquí ya hemos andado mucho en este tema hemos visto muchas vertientes para tu última participación bajo qué parámetros resumidos o concretizados en Bolivia está conceptualizada la justicia penal juvenil bueno en Bolivia son sujetos de la responsabilidad penal del sistema penal de adolescentes así se llama en el Estado Público Nacional desde los adolescentes desde 14 años a menores de 18 años pero bajo una responsabilidad penal atenuada diferenciada en el sentido de que van a ser sometidos a una justicia especializada especializada en todos sus componentes desde el juez de la niñez y adolescencia el defensor público especializado los fiscales especializados los policías especializados la defensoría de la niñez y adolescencia a través de sus equipos interdisciplinarios el personal que se cuenta en los centros de privación de libertad llamados de reintegración social como también en los centros de orientación donde donde están bueno van los adolescentes a recibir la orientación correspondiente cuando no tienen medidas socioeducativas de privación de libertad ¿no? es una responsabilidad penal atenuada ¿en qué sentido? es en que atenuada en que se atenúan las cuatro cinco cuatro quintas partes podríamos decir respecto al máximo penal contenida en la norma sustantiva es decir en el código penal y leyes especializadas donde se prevé la que están tipificados los delitos se saca del máximo o sea entre la entre la sanción mínima y la máxima se saca del máximo las cuatro quintas partes y la única una quinta parte es la sanción llamada medida socioeducativa que le vas a imponer al adolescente ¿no? es decir por ejemplo un ejemplo ¿no? a ver la máxima pena de presidio que cuenta en el estado plurinacional de Bolivia es la pena de 30 años ¿no? que se aplica a los delitos de asesinato feminicidio traición a la patria entre otros ¿verdad? es una pena que no tiene un mínimo y un máximo o sea no hay ¿no? para jugar entre el mínimo y el máximo sino una sola pena la sanción la pena de presidio mejor dicho de 30 años sin derecho a indulto entonces si un adolescente adecua su conducta a la comisión de un delito de asesinato ¿verdad? entonces del máximo que es los 30 años las cuatro quintas partes se saca y queda una quinta parte que es los seis años o sea es decir es decir que a un adolescente que ha cometido ese delito no le puedes imponer más de seis años ¿no? o sea no se puede imponer por ningún delito más de seis años a un adolescente sometido bajo el sistema de responsabilidad penal ¿no? y hay medidas y también especializado en el sentido de que se aplican medidas socioeducativas ¿no? medidas socioeducativas que hay en libertad o sea puede imponérsela en libertad en restricción de libertad y en privación de libertad ¿no? entonces y esas medidas socioeducativas van acompañadas de mecanismos de justicia restaurativa ¿no? mecanismos de justicia restaurativa que van en beneficio además de no solamente del adolescente sino de la víctima y de la comunidad ¿no? por ejemplo para la para el adolescente será que repare el daño que a través de lógicamente a través del acompañamiento de especialistas que no se dé la reincidencia tratar de que no se dé la reincidencia decía la reparación del daño que no implica necesariamente una suma de dinero en lo económico ¿no? va más allá ¿no? entonces para la víctima por ejemplo la exteriorización de la situación de la víctima y alcanzar la superación de las consecuencias de los hechos que ha que ha tenido en el momento de 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 haber sido sujeto sujeto de en realidad víctima ¿no? de la comisión de derechos delictivos entonces para la comunidad también como la participación activa en el proceso de reintegración social tanto de la víctima como del adolescente ¿no? y la reducción del impacto social a través de la prevención secundaria ¿no? entonces hay mecanismos de justicia restaurativa que se aplican con participación de la víctima y sin participación de la víctima ¿no? y con participación de la víctima puede ser a través de la mediación de reuniones familiares círculos restaurativos y otros similares ¿no? y lógicamente en delitos mayor de mayormente de contenido sexual si es sin participación de la víctima ¿no? y aquí si se va a programas de orientación socioeducativo ¿no? el a ver tiene un procedimiento especializado ¿no? y además hay que recalcar aquí que el código niña niña adolescente prevé la competencia también especializada para esos procesos a través de los jueces públicos de la niña y adolescencia ¿no? que conocen desde la fase desde la investigación el control ¿no? el control de la de la de la fase de la investigación conocen la dirección del juicio y también la ejecución de las medidas socioeducativas ¿no? además otro aspecto en esto de la justicia penal juvenil en Bolivia el plazo del proceso de responsabilidad penal para adolescentes no puede exceder de ocho meses o sea que es acelerado ¿no? desde la denuncia hasta la ejecutoria de la sentencia que se vaya a dictar en primera instancia ¿no? lógicamente con el recurso de apelación que pudiera darse y retornado al juez de origen es ejecutoria ¿no? entonces otro aspecto también que cabe recalcar es que la detención preventiva si se trata de un adolescente no puede superar de 45 días ¿no? y si se trata de dos o más adolescentes no podría superar de 90 días ¿no? también todo dentro de las previsiones de la convención de los derechos del niño las reglas de Beijing las reglas de RIAC las reglas bueno de 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 La Habana y otras también se prevé que otras formas de resolución ¿no? sin ir a un juicio y sin llegar a la aplicación de las medidas socioeducativas lógicamente en determinados casos tenemos también la la posibilidad de ir a una remisión ¿no? en cada bueno cuando no exceda la sanción de cinco años ¿no? la pena privativa de libertad que contempla la ley sustantiva de cinco años ¿no? y bajo ciertas ciertos requisitos que se prevé para la remisión también contempla nuestra ley especializada la posibilidad de ir bajo a salidas alternativas ¿no? ¿y qué salidas alternativas hay? la conciliación la reparación del daño también contempla la posibilidad de una terminación anticipada que en las diferentes legislaciones del mundo para adultos va bajo bajo una denominación de proceso abreviado ¿no? proceso abreviado entonces se cumplen el interés superior en el sentido en el sentido de que está garantizado no solamente los principios a través de principio garantía derecho del adolescente que es sometido a este proceso del sistema de responsabilidad penal sino también de la víctima ¿no? de la víctima que interviene ¿no? bueno en nuestro estado provisional de Bolivia el órgano judicial bueno tiene una una gradación desde en materia penal podemos decir en este en este del sistema penal empieza ante los juzgados públicos de la niñez y adolescencia ¿no? y se garantiza la doble instancia con el recurso de apelación ¿no? pero solamente en materia de adolescentes basta apelación no está previsto el recurso de casación en unidad ¿no? esa es la diferencia ¿no? es lo que podría mencionar en cuanto de manera resumida en cuanto a la justicia penal juvenil lógicamente se reconoce como les decía los diferentes el el corpus juris internacional ¿verdad? a partir incluso del pacto de San José de Costa Rica las reglas mínimas como decía de Beijing las de La Habana las directrices de RIAD de manera preventiva ¿no? a través de la Polsía Nacional Especializada en adolescentes diríamos y también las reglas de Tokio las de Van Gogh y bueno ¿no? y una de las cosas que es muy importante aquí recalcar que también tome en cuenta los principios básicos para la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal ¿no? sin descuidar lógicamente las observaciones generales del niño y las recomendaciones etcétera etcétera ¿no? las sentencias de la corte las opiniones todo el cuerpo internacional excelente Sonia muchísimas gracias para cerrar la mesa una mesa muy agradable que a final de cuentas se hace aparentemente extensa pero ya que en el tiempo psicológico no parece Guillermo ya abordaste todo este tema de la pandemia cómo impacta el interés superior del menor cómo lo impacta en el ámbito judicial preguntarte para cerrar tu participación ¿existen mecanismos o prácticas para evitar estos impactos? profesor muy interesante nuevamente su pregunta a la vez de referirle que en realidad como estuvimos dialogando la pandemia nos vino nos llegó y nos golpeó a partir de ello es que nosotros a nivel de poder judicial de la República de Brasil empezamos a buscar mecanismos porque al menos lo que somos apasionados del cuero de la niñez y de la adolescencia y familia buscamos siempre la forma de que no nos impidan poder avanzar en cuanto a la protección del interés superior del niño y a ese efecto es como estuve refiriendo anteriormente tratar de siempre mantener la presencialidad al menos de la audiencia de los niños los juzgados de la niñez aquí en la capital en la República del Paraguay están siempre acondicionados mi juzgado yo tengo prácticamente tres salas de niños con los juguetes adaptados una sala tengo una sala temática de dinosaurios la otra tengo de princesa de la princesa Sofía todas esas cuestiones están siempre los niños pendientes y otra sala tengo netamente ya para 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 adolescentes ya con algunos elementos para pintarse la cara las uñas y demás cuestiones entonces a través del juego trato yo de que esa presencia del niño niña adolescente en un poder judicial porque no es común que un niño esté en el poder judicial yo de hecho nunca los tuve de chico más que más que acompañándole a mi padre que fue también magistrado o ya jubilado pero no es común un niño tiene que estar en la escuela o en un salón de juego o en un club de juego entonces las propuestas o las estrategias de solución desde luego sería mantener siempre esa presencialidad ojalá no hubiera otra pandemia ojalá no hubiera desde luego pero si la hubiere que en esta mesa quede registrado la posición mía y desde luego también de las compañeras Sonia y María del Mar en que el niño en litigio tiene que ser visualizado en forma física y en forma personal por el magistrado porque ahí se evitan muchos problemas futuros y se pueden también solucionar o seguir evitando probables derechos esa es la conclusión a la que yo llego en esta mesa que en realidad escuché muchísimo que mucho hay para hablar con Sonia y con María del Mar y también con el profesor Naveja sobre los diferentes regímenes en esta América Latina que es tan extensa pero a la vez por suerte a través de esta tecnología nos permite estar tan conectados prácticamente uno al lado del otro no obstante igual tomo con mucho incentivo con mucha felicidad de que en algún momento de nuestra vida más adelante podamos sentarnos todos juntos a debatir sobre esto que nos apasiona y desde luego de muchos otros temas más que el profesor Naveja con su sapiencia y sabiduría nos va a saber transmitir no y es que es interesante ¿no? porque decíamos este vamos a estar primero Dios juntos si nos permite la página pero primero Dios en 2022 nos hemos de reunir pero qué maravilla estos mecanismos que permiten generar bibliotecas virtuales es impresionante poder tener desde La Habana desde Sucre desde Asunción tres juristas como ustedes extraordinarios ver la experiencia cubana boliviana la paraguaya y bueno ver que por ejemplo México hoy tiene un gran debate de un código porque es a nivel de entidades federativas y se ha ampliado el artículo 73 constitucional pero hoy viene un gran debate que ya tiene tiempo y que ya se está obligando a que a finales de este año que ya lo tenemos aquí se aprueba un código nacional de procedimientos similes y familiares y que no se lo ha tomado en serio a quien le corresponde para evitar problemas pero sí qué importante esas experiencias hoy que habla desde las diversas visiones desde la academia desde la función pública desde el poder judicial desde el área de la investigación y cómo todas esas experiencias en Iberoamérica y que al final tendremos un colectivo genera tanta información tan útil en este área del derecho comparado pero sobre todo siendo tan similares nosotros y teniendo sobre todo que ver esas debilidades que tenemos y cómo podemos atenuarlas sino minimizarlas porque es imposible erradicarlas así es que agradezco a cada uno de los miembros de la mesa despedimos primero a María del Mar Otero Bolaños abogada y profesora de Derecho Familiar de la Universidad de La Habana tuvo extraordinaria participación muchísimas gracias María del Mar bienvenida como miembro honorario de la academia y vamos a seguir haciendo equipo y participando en la generación de esta condición jurídica que tanto se necesita en el mundo ha sido un honor para mí una experiencia muy enriquecedora he aprendido muchísimo de todos y me he sentido muy cómoda compartiendo mis ideas mis opiniones con ustedes y nada seguir trabajando el compromiso seguir haciendo con los derechos de los niños niñas y adolescentes lo ratifico y nada nos queda trabajo por hacer pero aquí estaremos para ello muchas felicidades despedimos a Sonia Elena Barrón Cortés magistra en ciencias penales y criminológicas jueza público de la niñez y adolescencia primero de Sucre muchísimas gracias Sonia extraordinaria participación también es increíble cómo se puede armonizar y participar de esta manera con temas tan interesantes mil gracias por la invitación y ha sido un honor para mí haber podido intervenir en esto con tan juristas tan prestigiosa y además que no sea la primera vez la primera primero Dios de muchas esto ya estamos comprometidos sí sí y haber compartido experiencias y conocimientos interactuado con los magistrados y magistradas un placer gracias gracias Sonia Guillermo Jesús Trovato Fleitas juez de primera instancia de niñez y la adolescencia el sexto turno de capital en la república del Paraguay y coordinador de los jueces de la niñez y la adolescencia de la capital de la república del Paraguay también excelente participación un gusto tenerte no nada más en la mesa sino al igual que Sonia y María del Mar hoy como miembros honorarios de nuestra academia como parte de la academia como responsabilizados a todo el trabajo que estamos generando muchas gracias profesor apreciada Sonia y María del Mar realmente lamento tener que cortar este debate esta mesa pero el tiempo nos apremia y también nuestras obligaciones ya familiares estamos cerrando contigo de ti depende también también nuestras obligaciones familiares yo soy padre de tres niñas muy chicas que ya me están extrañando yo aún sigo por la oficina y este también destacar profesor no sé si estamos al tanto hoy me ha llegado una nota sobre un congreso mundial sobre justicia de la niñez que va a ser realizado en México en el mes de noviembre y que invita la Alejandra Espitalier Peña puede ser Secretaria General de la Presidencia Suprema Corte de Justicia de la Nación México la corte me ha designado para participar también y eso quería compartir también con ustedes de hecho que probablemente nos vamos a encontrar y el mensaje que les puedo dar es a seguir trabajando por nuestro cuero especializado porque los que no se pueden defender que son los niños niñas adolescentes por su condición necesitan de gente que ame el cuerpo y en esta mesa de habla hispana un gran saludo desde Asunción capital de la república del Paraguay a mis compañeras y compañeros de esta mesa que están diseminados por América Latina muchas gracias profesor Tonia y María del Mar y buenas noches pues despedimos esta mesa con experiencias ya decíamos de Cuba de Bolivia y de Paraguay y que bueno estamos cubriendo materialmente Iberoamérica y de verdad muy contentos por haber concluido la segunda mesa relativa al interés superior del niño niña y adolescente como decía hoy en la mañana nuestro expositor de España del menor para en España específicamente y que sigamos intercambiando experiencias eso vale muchísimo la pena de generar las mejores codificaciones las mejores políticas públicas y las mejores asignaciones de presupuestos la generación de temas del tema cultural e histórico que tiene implicaciones muy importantes en el tema de la discriminación sobre todo partiendo de grupos vulnerables y partir precisamente a esto a que si llegamos a participar haciendo esta gran sinergia este gran equipo vamos a tener también remedios estructurales muchísimas felicidades a cada uno de ustedes nos vemos en la siguiente mesa despedimos por parte de la Academia Americana de Derecho Juan Velasquez gracias